Pastora Consuelo, aquí hay una paisana suya, Doña María, que dice, ella es de Colombia, porque si me declaro sana, sigo teniendo los mismos síntomas, Pastora Consuelo. ¿Qué pasa con este caso? Es que yo creo que la sanidad va acompañada como de un combo, digamos, para así poderlo entender. No es solamente declarar. Yo creo que también hay que ir al médico, porque de pronto hay una infección o de pronto hay algo que tiene un tratamiento médico, hay que hacerse el tratamiento médico. Pero también la sanidad tiene mucho que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma, con perdonar, con avanzar, con leer mucha palabra. No solo declarar, sino creerlo, porque a veces decimos cosas de la boca para afuera. Pero es importantísimo creerlo de verdad, tomarlo a él como nuestro sanador. Es una serie de cosas que creo que es mucho más allá de declarar. Y creo que algo muy importante es decidir creer, así vea los síntomas. No importa, esa es la verdadera fe. Pastora, en usted convergen los dos mundos, porque usted es pastora y teóloga, da clases y todo el asunto, pero también conoce la rama de la medicina, porque es doctora, dentista, según entiendo. Pero siempre con la rama de la medicina, será como cuando Jesús decía, bueno, ahora ya está sano, pero vaya y no peque más. ¿Será que a veces nosotros, por ignorancia muchas veces, por desconocimiento, porque no somos, como dirían los paisanos suyos, muy juiciosos en conocer qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene para nosotros alimentarnos? ¿Será que a veces no le estamos haciendo ayuda al cuerpo para que esos síntomas, además de la oración, pueda haber un cambio en la vida? Sí, creo que se unen muchas circunstancias. Y creo que también el ejercicio, la comida buena, el agua, o sea, todo eso también cuenta mucho en la salud completa de nosotros. Declarar, seguir declarando, pastor Juan Carlos. Puede ser que es que no está sana, que no se va a sanar. Si están los síntomas, posiblemente en nuestra zona, pero la declaración tiene que dejarla uno o suspenderla hasta que los síntomas cambien o seguirlo declarando a pesar de los síntomas. De mi manera, de verlo, debe seguir haciéndolo hasta que las situaciones cambien. Y si no, pues va a enfrentar el proceso y Dios la va a sanar al final del proceso. Puede ser que Dios la quiera sanar antes de que el proceso se desarrolle o puede ser que Dios la quiera sanar a mitad del proceso o al final del proceso. Pero yo creo que ella tiene que seguir creyendo en su sanidad, aunque, como dijo la doctora, la pastora vaya al médico, la revise, le dé algún tratamiento, porque es parte de la vida. Pero la parte mía es la fe, creer que Dios puede cambiar mi circunstancia y creer que lo está haciendo. Tal vez no a la velocidad que yo quiero, o sea, tal vez yo quisiera que ya hoy, ya mañana no sienta nada o entre media hora. Pero Dios me está llevando por un camino diferente y hay que cuidarse. Y lo otro que dice la pastora, hay que tener el cuidado integral, ¿verdad? Cuando aquel hombre fue sanado, Dios le dijo, vete, no peques más para que ninguna cosa peor te acontezca. O sea, cuídese, ¿verdad? Porque la puede sanar de una cosa y usted, por su responsabilidad, está provocando que venga sobre usted una enfermedad de otro tipo. Déjame hacer un comentario acerca de la sanidad divina. Yo fui sanado de una enfermedad de la que fui desahuciado. Mis riñones colapsaron. Por muchos años, a cada llamado del altar, yo pasaba porque yo estaba buscando la sanidad. Ese es un requisito. Nunca darse por vencido. Dios quiere sanarte. No es la voluntad que estés enferma o enfermo. Y eso nunca debe parar. Y creo que eso se dijo muy bien aquí. Sí, pero hubo un momento en mi búsqueda en el que Dios me contestó primero, no con la sanidad, sino con una fe, una paz, que me hizo saber de que ya no tenía que seguir pidiendo. Este fue un caso en el que ya el Señor me dijo, te voy a sanar, ya no tienes que decírmelo más. En otras palabras, me dijo, te escuché. Y luego la sanidad física vino en una cruzada con un evangelista en República Dominicana llamado Carlos Barranco, que muchas personas lo conocen. y fui sanado completamente. Yo iba a morir, según el estudio y la respuesta que me dio la clínica Abreu, muy famosa en mi país. Mi punto es que esta persona y todas las personas que están enfermas ahora no deberían, como bien se dijo, de perder la fe. Y una cosa más, el pensamiento en esta pregunta me indica que esta persona primero tiene que lidiar con la sanidad interior. ¿A qué me refiero? Esta palabra Rafa, que es muy conocida, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, es una enseñanza muy hermosa porque contiene tres letras que tienen tres imágenes. La primera imagen es la imagen de la cabeza, el pensamiento. La segunda imagen es la imagen de una boca, es la confesión. Y la tercera imagen de la letra Rafa, de Dios Rafa, Dios mi sanador, es la imagen de un líder. ¿Por qué mencionó esto? Porque la enfermedad como la sanidad requieren pensar, requieren confesar y requieren tomar control. ¿Qué hace la enfermedad? La enfermedad te causa pensamientos negativos y esta pregunta contiene un pensamiento negativo. No es que sea malo, no es malo que lo cuestiones, es humano, pero no está dentro del proceso que te va a llevar a ser sanada. Primeramente, tú tienes que estar persuadida en tu mente por la palabra de que aunque los hechos estén dictando una cosa, la palabra, la verdad, es sobre los hechos. En otras palabras, tú tienes que tener el pensamiento bien plantado en ti, la fe de que Dios te quiere sanar y que es su voluntad hacerlo ahora o después, no se sabe cuándo, pero lo puede hacer dos. Ese pensamiento crea un patrón de conducta. En otras palabras, si estás pensando que estás enferma, vas a actuar en eso. Pero la sanidad requiere pensar lo que Dios dice y confesar yo soy sanada. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice por sus llagas fuisteis pasado, curado. Ahora esta sanidad tiene que manifestarse. Y en tercer lugar, como dice la palabra Rafa, tienes que tomar control porque ¿qué hace la enfermedad? Toma control de tu vida. Ya no puedes hacer lo que podías hacer, ya no puedes alcanzar tu destino. Alguien tiene que estar en control. Entonces, mi punto es este, la sanidad primero es una posición interior de que tú sabes que lo que la palabra dice es lo que Dios dice y es lo que es y no te das por vencido hasta que lo consigas. En Enlace Plus, ahí yo tengo una enseñanza en el, me perdonan, tengo una enseñanza sobre la sanidad divina en mi podcast, en Enlace Plus. Vaya y véala. Le va a ayudar muchísimo, pero salga de ese pensamiento de cuestionar a Dios porque si no, no va a recibir la sanidad. Tienes que estar plenamente convencido. Dice aquí Doña Julia de México, Pastor Orlando, ¿cómo orar para recibir un milagro ya? Tengo más de dos años clamando y no puedo recibir mi milagro. Bueno, si yo estoy orando por una sanidad o estoy orando por algo que de acuerdo a las escrituras es la voluntad de Dios, yo aconsejo, entonces, no se dé por vencido, no se dé por vencida. Oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios se puede verificar en las escrituras. Pero si yo estoy orando por algo como lo dice el apóstol, que es para simplemente satisfacer mis propias concupiscencias o necesidades egocéntricas, entonces, pues hay una razón por la que no hay una respuesta. Entre estas dos vertientes, una es orar de acuerdo a la voluntad de Dios y nunca cesar hasta que Dios le dé la respuesta. La otra vertiente es estamos orando por las cosas que Dios no quiere que tengamos. No sabemos con esta pregunta en cuál posición puede estar. en el medio de todo está aprender a escuchar la voz de Dios. Es posible que una persona esté orando por un tiempo alargado y Dios está llevando a esa persona a través de un proceso, pero también se puede cuestionar que una oración que haya durado dos años por un milagro que no sabemos de qué se trata presenta una disyuntiva. ¿Cómo está orando? Si Dios ya habló, si lo encontró en las escrituras, esa información no la tenemos y es difícil entonces aconsejar en este sentido, pero yo recomiendo que usted vea esta, estudie cómo es posible que tenga dos años orando por un milagro, por qué milagro está orando y si ya Dios ya ha contestado de alguna manera y usted simplemente no está escuchando, pero supongamos que la oración está de lugar de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, no deje de orar hasta que la respuesta llegue, quizás la respuesta que le llegue sea la que me llegó a mí cuando estaba orando para ser sanado de mis problemas con los riñones. Oraba y oraba y oraba y oraba y un día el Señor me dijo ya te escuché, no me lo pidas más y tiempo después, no mucho tiempo después la respuesta llegó y el Señor cambió mi vida, así que no se dé por vencida. Hola, hola, quiero invitarte a que si te gustó el video que acabas de ver puedas darle like, suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de más contenido como este y además que lo puedas compartir con las personas que tienes a tu alrededor para que seas parte de esta comunidad que lleva las buenas nuevas de salvación al mundo.